¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a jugar otra partida de crisol con este cañón de mano que estoy viendo que se está volviendo otra vez popular en el crisol y se llama confianza, oh sí, también voy a llevar lo que es esta escopeta, lo que es la blue roca polvorienta, voy a llevar la colonia, voy a llevar el aspecto de ufidio para que nuestras armas recarguen más rápido, voy a llevar pues armadura para que tengamos una mejor precisión con los cañones de mano y estabilidad y cosas así. Ok, vamos a ver qué es lo que tiene lo que es este cañón de mano, a mí me salió con libélula y bueno yo lo utilizo con cargador flojo porque me gusta que recargue muy rápido las armas, eso me encanta, también tiene lo que es desenfreno, entonces eso va a estar muy bueno, también llevo lo que es este, de hecho ya está en obra maestra, también recarga más rápido, llevo lo que es cargador auxiliar que hace que tenga un cargador más amplio, aquí hay varios cañones de mano que tengo, que también está de carga explosiva, trae génesis, también es obra maestra y creo que tiene más alcance, este tiene libélula y también tiene impacto rápido, yo en este caso voy a utilizar este cañón de mano porque pues lo tengo desde hace bastante tiempo y me siento más cómodo con él y aparte pues tiene desenfreno que es lo que a mí luego me gustan las armas, las armas que tienen algún daño por así decirlo que cuando matas a alguien pues activa un efecto y haces más daño y así puede hacer más rápido las kills, ok, te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y que lo compartas y iniciemos con esto, ok, aquí agarré la pesada, tengo la colonia, por ahí vi en el radar un punto rojo y simplemente disparé a ver si mataba a alguien, pero creo que no maté a nadie, ah no, sí, sí maté a alguien, me gasté todos los tiros para matar a una persona pero esta arma pues hace prácticamente todos para las personas malas que son como yo con los lanzagranadas, pues ahí está, ok, esta arma está muy buena, tiene una estabilidad decente, el alcance sí le falta, eso sinceramente sí le falta un poco el alcance, para peleas medianas, distancias, eso está muy bien, a cortas también, pero pues una última palabra o una escopeta pues sí nos van a terminar reventando, ¿no? Hay que tener cuidado en ese sentido, uy, ahí estaba yo a punto de morir, también lo que tiene padre este cañón de mano es que pues la cadencia de disparo está genial, yo creo que por eso mucha gente lo utiliza o es buena, te acomodas porque con la estabilidad y con la cadencia que tiene te acostumbras, está muy fácil de utilizar sinceramente y de repente también el sonido del arma como hace pum 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 y en este caso como tengo lo de libélula, cuando lo matas de precisión explota, se siente padre estar matando con esta arma, o sea, te sientes así que a la vez, así como el viejo este así de pam pam y cañón de mano en los duelos así bien padres, ¿no? Ok, vamos ya a 16 a 7, no he muerto, eh, creo que no he muerto, por ahí hace rato estuve a punto, a punto de morir, entonces vamos a ir con cuidadito, miren, miren eso, uy, no, 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 hay que saber cuándo, cuándo este retirarse de alguna pelea que no podamos ganar, por ejemplo, ese tipo estaba muy lejos, aquí como vi que este me estaba fallando todos los disparos, nos dije si tengo la posibilidad de darle la vuelta, pero por ejemplo, si él hubiera tenido ahí un explorador o un fusil de pulsos, no, me hubiera, me hubiera deshecho a esa distancia, eh, hay que saber cuándo, este, en qué peleas podemos, este, pues, pelear, ¿no? Hay otras en las que está muy lejos y vamos con un cañón de mano que casi no tiene alcance, pues nos van a terminar matando, y es lo que muchos cometen, o también cometo yo ese error de querer pelear todas las batallas, aunque él esté súper lejos y yo estoy utilizando un cañón de mano a corta distancia, pues voy a terminar perdiendo, ¿no? Uy, no manches, no, 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 quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no sé ni cuántas kills tengo, no quiero ni revisar porque no quiero que me agarren así como que distraído, aquí mataron a mi compañero, entonces, yo como digo que tiene una muy buena estabilidad de inicio esta arma, no es necesario que, bueno, no es tan necesario que consigan algún perk que aumente la estabilidad o algo así, pero pues si ustedes lo necesitan, si así es su estilo de juego que digan, es que yo quiero meter todos los disparos en críticos, que todos mis disparos sean críticos, yo obviamente no meto todos mis disparos en crítico, pero si tú quieres eso y dices, ah, pues yo quiero que sí, yo sí lo voy a lograr, pues para eso es la estabilidad, sinceramente. Ok, aquí ya activamos la super, a ver si nos llevamos unos cuantos, llámate a dos, uy, está padre, está padre acá, y ahí está, no manches, ya está empezando a hablar Lord Shatz, ya ahí dijo que los hechiceros son la hostia, ya hablé como español, entonces, está padre esta arma, miren, miren, no, 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 es que esa cadencia, o sea, si te saca de onda, de repente cuando estás peleando contra esta arma, y de repente pum, 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 y tú, ah, que me disparó bien rápido, ahora qué, sí, 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 te saca de onda esa cadencia super poderosa que te llega a dar esta arma, entonces, pues no sé si esta arma salga con cargador mortal, estaría bueno con, yo creo que mi combinación que a mí me gusta más es fuera de la ley y cargador mortal, es de las armas que, bueno, las combinaciones que más me gusta de perk en algún arma, pero creo que en este cañón de mano no, no te salen, o no sé, alguno de ustedes, este, pues díganme que si se puede o no, miren, uy, uy, ahí tengo el desenfreno y vean qué rápido lo maté, o sea, de por sí así solita esta arma mata y aparte con el desenfreno, pum, 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 no, 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 esta arma está buenísima, de hecho creo que ahorita está en el top, no, top 4 o top 5 de las armas que están utilizando ahorita en crisol, y yo dije, órale, y sí, de hecho me volví a meter a jugar crisol y todos ahí con esta arma, y dije, órale, ya la están utilizando, pues vamos a sacar un video de esta, porque anteriormente hace como, cuando salió apenas lo de Gambito, creo que yo había sacado un video con esta, espérenme, 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 no quiero que me mate, llevo racha, llevo racha y no quiero que me mate, ok, entonces ya había yo sacado un video con esta arma y sí, me fue, me fue bastante bien también en esa partida, y creo que con esta también jugaba, si jugué bastante tiempo, uy, aquí me salió el respawn, tiene lag, ese tipo tiene lag, o soy yo, me costó mucho trabajo matarlo, uy, miren, guardianes a su derecha, guardianes a su izquierda, guardianes antes sí, descargaron y tronaron, no sé qué rayos dije, pero creo que ni lo leí bien, no manches, ya saqué una medalla por ahí, no sé cuánta racha lleve ahorita, miren, es el mismo tipo con lag, sí, es él, no soy yo, espero que no sea yo, no, sí es él, estuvo raro eso, ok, entonces, pues ya saqué una racha muy buena, no sé de cuántas muertes, entonces ya, desde que empezó la partida no he muerto, estoy bien poderoso con esta arma, que aparte los enemigos, pues no están tan pesaditos, ¿verdad? Ay, no sé qué rayos pasó, de repente vi a alguien muy cerca y alguien como que se me aventó, órale, estos tipos tienen lag, estos tipos tienen lag, no manches, se mataron a tres de mis compañeros ahí, con el Blade Dancer, no sé si es Blade Dancer, vara de arco, creo que sí es vara de arco, no, no te puede ayudar, compañero, bueno, por lo menos le quitamos la pesada, o no, tú la tenías, ¿cómo te moriste con pesada? También me ha pasado, entonces no, no te juzgo, uy, 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 no lo maté, no lo maté, Colonia, no hiciste tu chamba, ¿qué pasó ahí? Se supone que ayudas a personas como yo, que no son buenos con lanzagranadas, uy, no manches, no sé cuántas veces ya estuve a punto de morir, no sé cuántas veces ya dije, no manches, de que estoy espantado y no quiero morir, vamos 71 a 39 y espero sacar una partida perfecta, así como en Halo, que te sacabas tus Perfection, así de, ¿cuántas eran en Halo? Creo que eran al menos 15 muertes y ya después salía lo de Implacable y... ¡No! ¡No! ¡Ay, sí, me mató! ¡Maldito Bug, Bonk, God! ¿Quién sabe cómo se diga tu maldito nombre? ¡Maldito! ¡Te maldigo! ¡Me quitaste mi racha! Mira, aquí dejaron una super, maldita sea, maldita, maldita sea. O sea, incluso yo me había salvado por ahí, ya me había quedado sin munición, encontré un paquetito y todo así bien tranquilo y... ¡Ay, me va a matar! ¡Ah, la bestia! Ese también tenía lag. O sea, no sé si estos tipos vengan juntos y tengan lag, porque yo no soy. Yo no sé nada, pero yo no soy. Bueno, en fin, ya vamos 78 a 50. En resumen, esta partida. Esta arma es para pelear a mediana distancia. Como te dije, cualquier explorador, cualquier cañón de mano que tenga más alcance y que esté, pues, el duelo a una mayor distancia de lo que utilizas esta arma, pues sí te va a terminar ganando. Entonces, pues, todas tus partidas que juegues con esta arma, trata de que sean a corta distancia. Lleva esas peleas a corta distancia para que, pues, te sientas más cómodo utilizándola. Ya que si es un mapa muy abierto, pues, trata de ganar la parte donde esté más cerrado para que tú puedas utilizar esta arma y no utilicen contra ti tus desventajas. Porque, pues, esta arma es muy buena, corta, mediana distancia. Pero más lejana, si todos tienen fusil explorador, pues, te van a estar rompiendo, ¿no? Incluso las personas esas que se ponen en algún lugar a, por así decirlo, a campear, a cuidar una zona, a una distancia, en un lugar abierto, pues, te van a terminar matando. Entonces, simplemente trata de rodear para que, pues, no pierdas ese duelo y lo agarras por la espalda o algo así. O lleves la pelea a fuerza a donde tú tengas ventaja, a donde tú te sientas cómodo. Esos son consejos de Bérsega, si bien, puzum, puzum. Ok, ya vamos a acabar 95 a 58. Y prácticamente, pues, me morí dos o tres veces. ¿Qué rayos? Y viene uno con su... ¡No, no, no! ¡Uy! Ahí quería utilizar la habilidad del hechicero en el cual estás en el aire, mantienes presionado B y bajas inmediatamente y sí te regenera un poco de la salud, un poco de tu sangre. Eso está muy bueno, ¿eh? Muchos no lo utilizan porque, pues, yo creo que no lo saben... No saben que pasa eso. Pero puedes ir volando y mantienes presionado B y bajas inmediatamente y se te cura un poquito de tu salud. Eso está padre. Te puede salvar en alguna ocasión. A lo mejor hasta tú ya lo sabes utilizar muy bien. En fin, espero te haya gustado este video. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartirlo. Juega con mucha confianza este crisol con esta arma. Bye, bye. ¡No, no, no!